Otros temas, Puchuncabí amaneció con sus cuatro accesos cerrados. Eso fue el alcalde de la comuna que tomó esta determinación como una forma de protesta por la delincuencia que les está afectando en el último tiempo. Pedro Garrido nos va a contar más detalles. Pedro, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una particular protesta se registró durante la jornada de hoy en la comuna de Puchuncabí. A eso de las 7 y media de la mañana y con camionetas municipales, además de personal, se realizó el bloqueo de los cuatro accesos a la comuna, provocando también una congestión vehicular que ustedes se podrán imaginar en sus casas, producto de que el corte se prolongó por casi una hora. Esto en señal de rechazo, una protesta que fue organizada a través del municipio para pedir a la autoridad, al gobierno central y también al gobierno regional, mayor fiscalización en materia de seguridad. Por ejemplo, desde el año 2017 a la fecha, el 2017, por ejemplo, se registró un homicidio en la comuna. El 2022 y el 2021, seis homicidios. Una situación que claramente alerta a las autoridades. Lo mismo ocurre con delitos como violación, robo con violencia, teniendo un importante aumento. Es por esta razón que las autoridades decidieron durante la jornada de hoy bloquear los accesos para exigir al gobierno, justamente como lo mencionábamos, exigir al gobierno que se encarezcan y también se redoblen las labores de fiscalización en materia de seguridad para la comuna. Conversamos con el alcalde también que nos comentó parte de esta medida. Pasemos a revisar qué es lo que señaló durante la jornada de hoy, una vez finalizado este bloqueo, que es la primera de las acciones que pretenden realizar si no tiene una respuesta de parte del gobierno. Hoy hemos tomado la decisión de manifestarnos de esta manera. Hemos cerrado los cuatro puntos de acceso a la comuna de Puchuncabi, porque creemos que es indispensable que mejoren las condiciones y las dotaciones que tenemos de policías para nuestra comuna. Hoy día estamos jugando la vida de nuestros vecinos y vecinas. Los índices de delincuencia han aumentado de una manera increíble en nuestra comuna y también en las comunas vecinas. Y creo que esto es un tema que interpreta a nivel nacional. Hoy día lo que nosotros estamos diciendo desde Puchuncabi, que como alcalde y los concejales y nuestro personal municipal está adquiriendo una responsabilidad que no corresponde. Es demasiado alta la carga que estamos recibiendo como municipio de tener que absorber la carga que tienen que absorber las policías. Lamentamos la decisión que ha tomado el alcalde de Puchuncabi durante horas de la mañana, que lo que produjo fue el interrumpir el libre tránsito de los vecinos y vecinas de comunas aledañas cuando se dirigían a trabajar o hacia los colegios. Creemos que es importante hacer un llamado a las autoridades a ponernos a la altura de nuestras responsabilidades y buscar soluciones y no ser parte del problema. En ese sentido tenemos una serie de instancias de diálogo que hemos generado para poder encontrar estrategias conjuntas. Incluso el día de mañana tenemos una reunión con distintos alcaldes para poder abordar esta situación en materia de seguridad y una preocupación absolutamente legítima de la ciudadanía. Bueno, reacciones encontradas generó esta iniciativa adoptada por el propio municipio de Puchuncabi con el bloqueo de las calles. Si bien es cierto, los vecinos de la comuna valoraron este trabajo en materia de seguridad, distintos actores políticos y sociales repudieron este hecho tomando en cuenta, por ejemplo, que se impidió el libre acceso de los vecinos, de también automovilistas y estudiantes que llegaban a la comuna justamente muy temprano la jornada de hoy.